Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato Pues con el Tears of the Kingdom, básicamente Uh, disculpad que me confundí de botoncito Estamos aquí ya en el santuario Como os decía en el capítulo anterior Se llama santuario Me va a dejar deciroslo Santuario de Uo... Oh, eh Iao, no Que malo soy Bueno, pues eso chicos Va a ser el vídeo únicamente del santuario Tengo que ir un momento al médico A revisarme la vista y después si puedo Vuelvo a jugar O igual me quedo tomando un algo por ahí La verdad estoy de tarde de viernes Y como tengo al médico Pues aprovecho este impas Y puentes conectados Santuario de Iounu Vale Vamos a ver, puentes conectados ¿Esto qué significa? Puentes conectados De los dos últimos ¿Vale? Tengo que tirarme Estirar Subir Subir A ver Suficientemente tensionado Vale Vamos a coger Este Creo que no cogí este Creo que cogí el anterior Lo acoplamos Se ha soltado Se ha soltado Vale, no Se mueve demasiado Tiene que ser Más tensionado A ver A ver Vale Y este es el típico Que tengo que A ver Donde hay un cofrecito Tío Siempre me rayo Por lo del cofre Tendré que ir Sin que apenas se mueva El puente Vale Es lo que tengo Que conectar Ahí arriba Esto es algo de No Por un momento Me parece una plancha Me cae de ahí No Se queda Bájalo Ahí Y se queda Suficientemente Tensionado ¿No? El cubo Sirve para eso Yo creo que Únicamente Para esto ¿Igual hay otra Forma mejor? Pues seguro Esta es la mía Tío ¿Dónde está el cofrecito De marras? Y esto parece simple ¿Me caeré? Mira El cofrecito de marras Está ahí arriba Lo acabo de ver Entonces ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo tratar de conseguirlo Se cae Se cae Vale Conseguidito Estaba en tensión No sabía Si lo iba a conseguir Mira Uno grandecito Conseguidito Está muy bien Está muy bien Los puentes colgantes Se nos han dado Se nos han dado bien La verdad Ha sido fácil Y sencillo Igual lo del cubo No se hace así A mí me salió bien Haciéndolo así Pero bueno Igual enganchándolo arriba Acoplándolo Y después tirándolo No sé A mí así Me ha surgido Muy bien No sé Otras personas Como la habrá salido O no ha salido Güey Pero bueno Ahí está Me da Otro orbecito Y voy a ir a A canjearlo Ya tengo 5 Vamos a canjear Estos orbecitos Y lo que os digo Creo que me interesa más Todavía Como no me estoy enfrentando A enemigos Porque me daba Me daba un poquillo De pereza Creo que voy a hacerlo De coger más resistencia Para llegar con la parabela Más lejos Acercarnos Más a otros lados Ya tengo Pensé que había ahí Algo volando Ya tengo muchos puntos En los que Bueno No mentira Antes de ir a por esto De resistencia Vamos a Irnos a Donde está Aquí el El pocete No me he metido En el pozo Central ¿No? En el del Donde voy siempre A canjear En este no hay nada No veo Ninguna roca Que romper No, ¿verdad? No hay nada Fuera de lo normal Pues no sirve De mucho Este pozo ¿Qué podía Coger aquí? Ah, la piedra está Vale Vale No No se ve Tampoco Gran cosa Que pueda hacer O coger Esos lagartitos De ahí Pero va Vamos a ir Al Fuerte vigía Donde estamos Aquí Al centro De Hyrule Vamos a Volar Para acá Y Vamos a Rezar Canjeamos eso Con más Resistencia Y Vamos a Dejar el vídeo Por aquí Por Básicamente Por lo que os acabo De contar Que tengo que ir Al oftalmólogo A revisarme La vistita Y Y Y luego ya Iremos A descubrir La parte Izquierda Y tratar De conseguir Más Santuarios Creo que mi objetivo Es un poco Cobarde O tal No se como Llamarlo Pero bueno Me interesa Ir primero A conseguir Yo que se 100 Santuarios En vez de 152 Algo así Tener bastantes Corazones Tener bastante Resistencia Mira Esta vez he caído Perfecto Para rezar Únicamente Y ya está Vale Tenemos esto Orbes luminosos Vamos a dar Más Resistencia Más Contenedores De vigor Básicamente Nos quedamos así Y La parte De la izquierda Creo que no O puedo ir A por Los santuarios Que tengo Marcados No lo sé Ahí estamos Conseguimos Otro poquito Más De resistencia Y Básicamente A ver Sé que aquí En medio de esto Hay un santuario Podría ir perfectamente Volando a esta Atalaya Ir hacia allí Tenemos Ya aquí Un santuario Para ir A esta Atalaya De aquí Que creo que Esta es una Atalaya Tenemos este Santuario También aquí Marcado Que puedo Volar hasta aquí O hasta aquí Y voy directamente Vamos a quitar Esta estrellita Quitamos este sello Y Y por ir quitando Las runas Que tenemos marcadas Ir generando Unas nuevas Mira esto de aquí No lo he visitado Mucho Que aquí Me suena que Al lado del Volcán Había También Unos cuantos Pero como no tengo La ropa todavía Pues complicado De esta zona de aquí No he visto La atalaya Así que Creo que El siguiente paso Es O me voy a este Tal Fuera de cámara Y Y hago En cámara El santuario Y después ya Vuelo A este santuario Y hago esta Atalaya Esta de aquí De camino Y ya después Intento conseguir esto Bueno Vamos improvisando Sobre la marcha Aquí en la Nairu Me queda Un mogollón De santuarios Solo tenía Localizados uno Aquí justo en medio De este pantano Pero bueno Espero que Que aún así Os interese Os Este divirtiendo Os este entreteniendo Os este sirviendo Sobre todo A resolver los santuarios Si estáis bloqueados Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis